Negocios multimillonarios a los FIFA Soy malo cuando le quito el disfraz Caro se nota, no dan a la cifra Barra mía que nunca la descifran Los números se inflan Pa' los tiros libres soy como beca Me gradué de la calle sin beca Los mordiotas que se quejan Diles y Estefan Santos demonios también pa' que sepan No hablamos ahora con los que reciben galletas Corrieron como putas cuando vieron la vereta Con los del tutu o perea, la mía, las tetas Fumo mal día en paletas Mi organización es tres letras Mami sabe que la cosa acá bien discreta Abasteció con lo mío que llega Al mes, par de kilos aún en la música Pero traficante no me retiro Tengo par de sortijas de oro puro Padrino abriendo portales Si te encuentro en mi destino Ya sé mi camino Escrito en los pergaminos Los quiños con vino Siempre que con Gilo les rimo Caemos, te llevamos, te sacamos, te enchifas No me hables de calle si todavía no te rifas La movemos como si jugamos FIFA No me calles porque vendo un poco de grifas Por debajo del agua en del water Le estás hablando mierda fuera del water Boto fuego no hago escuare El millonero y pegado como Blackparen Saco la CC divido y sumo Dejo un porciento para el consumo Lo que tengo jamás lo presumo Por respeto peso agua lo sumo Todo en silencio te enseño el material Nunca jamás yo te enseño el insumo Tranquila porque todos los problemas Tarde o temprano siempre los fumo Yo asumo que su inteligencia es artificial Pa' la calle un acicale ruso Venga, ey, con todo y facial Normal viviendo la real Nada de esto es superficial Ya mucho patrón del mal Si terminan cooperándole al policial Es que ya me lo dijeron Soy la carta A Estoy prendiendo atrás No tengo disfraz Misiones quemando por fax Grabando esta fax En el estudio prendiendo la sasa El frango cuidando la raza Por si esa pose asoma Te dejamos en coma Si faltas dentro de la casa Quiero a mi shorty como Pabla Tata Reparto en la Vicky No hablo de Tata Rompiendo esta nota como dice Tata Pa' mi son mascotas Me agrada que tratan Si no sucedía estuviera capata En parate bonito En la calle te matan Solo los que son Vas a ver en la lata No confieses en nadie Por hasta te atacan Bandida jalo roche Siempre hablo con troche Fumándome un troncho Me la hice en el coche Y tú dime si entonces yo traigo la cancha En la mesa los pollos Si no es el que entuki La loca me dijo que le gustan chuki Me toca a las cuatro En el Giki Suzuki Mientras que prendo un cigarrillo de Lucky Y mientras que prendo un cigarrillo de Lucky Dime que prendo un cigarrillo de Lucky Mientras que prendo un cigarrillo de Lucky Fijate tu toma de retiro